Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz jueves. Ya sabéis, seguimos avanzando en la semana, pero ya a tan solo un día del viernes podemos casi abrazar el fin de semana. ¡Qué ganas, eh! Bueno, pues nosotros tenemos muchas ganas de contaros toda la actualidad de la comarca. Ya sabéis que tenemos algunos reportajes preparados y sobre todo nuestra sección de nutrición. Vamos a seguir cuidándonos, vamos a abogar un poco por esa educación por y para la salud. Y por supuesto, lo que sí que está de moda es una buena sonrisa, pero también hay más tendencias. Así que en nuestra sección de Baro Estilistas vamos a recordar algunas de las tendencias más importantes para esta primavera-verano. Y por supuesto, seguimos con todo el esplendor de la primavera, el arte en su puro estado. Vamos a conocer a Mónica M. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, para mí un placer tenerte en este sofá, que como buen artista, ¿qué color le pondríamos? ¿Cómo lo definiríamos, no? Pues sí, sí, sí. Hay gente que dice, bueno, cada uno ve la vida de un color diferente. Hay gente que dice, bueno, este es rojo, esto es magenta, esto es granate. Entonces, fíjate cómo para cada uno tenemos una perspectiva de la vida. Pero la tuya estaba clarísima, ¿no? Tu perspectiva ha sido encauzar un poco ese arte hacia la feminidad. Y sobre todo, pues reunir un poco de todas esas versiones de donde vas bebiendo, ¿no? De la cultura, de la historia, de tu propia experiencia, para hacer algo único. Cuéntanos cómo comenzó toda esa trayectoria. Y bueno, ya te podemos considerar como berciana de adopción, ¿no? Casi, casi. Ya después de 19 años, casi 20, pues ya prácticamente berciana. Desde luego que sí. Pero tengo que decir, me encanta que seas de Salamanga. Hemos compartido calles, seguramente nos hemos sentado hasta en las mismas escaleras de Anaya. Seguro, ahí hemos tomado mucho el sol. Espectacular para inspirarse, ¿no? Sí. Y bueno, pues el vierzo decíamos, no sabemos qué tiene, pero te atrapa. Y aquí después de, fíjate, casi 11 años y pico, ¿no? 19. 19, 19. Bueno, increíble cómo ha ido evolucionando también tu arte y también tu forma y tu visión personal, ¿no? Sí. De ver las cosas. Sí, sí, ha cambiado mucho. Realmente, bueno, pues desde que llegué, que también comencé con otro proyecto, vine aquí con otro proyecto personal, ¿no? A nivel laboral, pues cómo va cambiando la vida, cómo tienes otras inquietudes y al final esas inquietudes pues se tienen que materializar en algo, ¿no? Y hay algo que comienza a picarte a nivel expresivo y, bueno, pues vas comenzando a encontrar tu camino. Que eso es muy difícil, ¿no? Yo creo que hay gente e incluso muchas personas que se dedican toda su vida a decir, pues, ¿por dónde tiro? ¿Qué hago? Pero poco a poco, ¿no? Cuando vas cogiendo el hilo y vas tirando un poco y dices, por aquí es el camino. La intuición también funciona muy bien, ¿no? Para saber por dónde tienes que tirar y por dónde tienes que dirigir tu arte. Casi, casi fluyendo. Sí, sí, muchas veces cuando intentamos componer algo y hay un ejercicio previo sobre cómo quieres hacer las cosas, al final, en mi experiencia personal, me doy cuenta que tiene mucho menos resultado que cuando realmente te dejas llevar por un estado emocional, cómo estoy hoy, qué me ha sucedido, cómo he dormido, cómo han sido mis relaciones en el día, ¿no? Y realmente eso es lo que va a inspirar tu manera de expresarte, ¿no? Claro, de plasmarlo todo. Una de las cosas que más me sorprenden y que más me gustan es tu fotografía creativa, tu videoarte, ¿no? Porque es muy original, partes de la originalidad y que muchas veces nos resulta a veces un poco chocante como cuando vamos creciendo vamos perdiendo esa parte de creatividad, ¿no? Que la tenemos que rescatar, tenemos que rescatar ese antiguo niño que teníamos con nosotros. Sí, mientras estamos en ese punto o en ese espacio de darnos permiso, en ese espacio de juego, en ese espacio de que realmente tienes un tiempo disponible en la vida para aprovechar, para hacer lo que te dé la gana y lo que te apetezca, sin ningún tipo de cortapisa, es algo completamente natural, es algo que no se ha olvidado, que está ahí ese recuerdo de la infancia, del juego, de la creatividad, de que las cosas salgan de una manera muy fácil, ¿no? Porque está ahí, está ahí. Muy fluida, claro que sí. Sí, solo se trata de alimentarlo, ¿no? Si no lo alimentas, pues como todo se pierde. Desde luego, yo digo que tú utilizas los seis sentidos. Y digo seis sentidos porque el de la intuición, ese es súper importante también, ¿no? Entonces juegas mucho con el sentido del tacto, con el sentido de la textura, muy visual, ¿no? También del olfato del perfume, ¿no? O sea, es una mezcla tan grande que podemos tener algo bastante tangible, ¿no? Que cuando lo vemos reconocemos y decimos, esto es propio de Mónica M. Hablamos un poquito de esa evolución y ese resultado final. Bueno, pues para mí es muy importante desde el encuentro con el papel, como puede ser una búsqueda, como puede ser un encuentro. Normalmente el material que utilizo son papeles muy antiguos, son papeles de, pues no sé, del año 30, de los años 40, de los años 50. Muchos encontrados en mercados de segunda mano, en Lisboa, en Madrid, en Berlín, ¿no? Cosas que has visto, que has comprado. ¿Por qué te llama la atención un papel? ¿Por qué llegas hasta él? ¿Por qué llegas a ese papel, no? ¿Cómo lo tocas? ¿Qué memoria hay en esos libros que han pertenecido a otras personas? ¿Por qué manos han pasado? ¿Qué historia tiene? Que llegan a ti para después coger un cúter y realmente empezar a manipular y un poco seccionar todo ese libro y, bueno, en parte también destruir para construir otra cosa, ¿no? Entonces tiene un componente, yo soy muy sensorial, entonces ese componente de sensorialidad pues es el que te atrapa, ¿no? Comprarte un libro porque te gusta. Desde luego. Y además que es como disfrutarlo. Me encanta que digas ese detalle, ¿no? El olor de un libro. Yo creo que es algo que nos atrapa y es algo que nos hace volver a recordar y a tener esa sensibilidad que muchas veces teníamos perdida. Necesitamos otra vez evocar la sensibilidad que vivimos en un mundo constante de estímulos violentos, de estímulos en los que no conectamos con nosotros mismos. Y además de, yo esto lo viví cuando en esa fase en la que me dediqué a la fotografía digital, que me dediqué a la producción de videoarte, estaba muy cansada de una relación muy fría con tecnologías, ¿no? Y necesitaba para mi proceso creativo otra calidez. Creo que eso también queda plasmado en las obras, ¿no? Cuando tú en algunas obras incorporo pues algunos elementos, algunas piezas, como pueden ser plumas, como pueden ser algunas conchas, como pueden ser algunas agujas. O sea, pequeños objetos, ¿no? Que realmente para mí me remiten al mundo físico de poder crear desde lo tangible y no solamente con archivos digitales que, bueno, lo digital pues tiene sus muchas ventajas. Yo he disfrutado de ellas, pero me acaba apartando un poco de, para mí, lo que es la experiencia del arte como la quiero disfrutar ahora mismo, ¿no? Y de la propia esencia, claro que sí. Bueno, tenemos una exposición que realmente sí que ha impactado bastante. ¿Cuáles son las primeras impresiones de la gente? ¿Qué te ha comentado la gente, Mónica? Bueno, pues ha sido muy divertido porque la gente que conoce un poco mi trayectoria ha recibido la nueva serie en la que he estado trabajando. Siempre me gusta jugar con los elementos, bueno, me gusta jugar, no sé si con la provocación, porque el cuerpo realmente para mí no tiene tampoco nada de provocativo, ¿no? Es algo absolutamente natural, pero, bueno, vivimos donde vivimos también, ¿no? Tenemos todos nuestros prejuicios y hay piezas que son de un contenido muy marcadamente explícito, digamos, ¿no? Partes del cuerpo muy explícitas. Entonces, el día de la inauguración era muy curioso, ¿no? Pues es ver, yo me ponía allí al lado de algunas personas para escuchar, haciéndome un poco la loca, para escuchar a ver qué decían. Y me hacía mucha gracia, ¿no? Esa risilla un poco todavía vergonzosa que tenemos hacia esas cosas, ¿no? Sí, como muy pueril, ¿no? Exacto, como muy pueril cuando ves, pues en algunas piezas, pues cuando ves un miembro masculino o cuando ves una vagina y al lado, pues hay flores, ¿no? O plumas, ¿no? Entonces, pues es gracioso, ¿no? Es gracioso también eso, el miedo que da la representación del cuerpo. Yo creo que también es algo educacional, ¿no crees? Sí, sí. Porque quizás en otras culturas, en otros sitios, es como que está mucho más naturalizado, es como que es normal. Y sin embargo, es verdad que crea ese impacto, como hemos dicho, de mostrar otra vez como esa inocencia, pero al mismo tiempo una persona de 40 años, que ya se supone que es un adulto, y está comentando con otro. Y le sale, sí, esa risilla que dice, fíjate. Sí, como, ay, mira, ¿no? Bueno, estoy contenta porque además, pues, o sea, sí, se ha recibido muy bien, ha gustado mucho el trabajo, yo no había expuesto en un campo enferrada. Siempre me agrada, en parte, y me enfada un poquito que haya gente que piense que es colás digital, porque soy muy pulcra en el corte, soy muy pulcra en el pegado, me gusta mucho la limpieza, también se nota que vengo de la fotografía, ¿no? Entonces, pues, contenta porque el trabajo ha sido bien recibido y también es una alegría poder exponer aquí. Y muchas veces también has hablado como, si estas fotografías fueran también como un poema visual, ¿no? Incluso lo pudiéramos hasta traducir como un haiku. Y a mí me gusta porque realmente eso es como meter de lleno otra cultura en la que también la sensorialidad, también los elementos, la pureza de cada elemento del que estamos hablando, se convierte en algo único, ¿no? Sí. Es una sola imagen, mi vida. Sí, realmente me gusta trabajar, yo soy muy apasionada del mundo japonés y de todas las culturas orientales, sobre todo la japonesa, y me gusta trabajar con muy poquitos elementos, precisamente eso, como la poesía japonesa, como los haikus, que son esas pequeñas unidades de conciencia con muy pocas palabras, ¿no?, con una composición muy pura. Una idea muy plástica, claro. Sí. Y me apetece, me siento muy cómoda trabajando con dos elementos también, solo, al principio era un poco restrictivo, ¿no?, porque es como puedo decirlo más, expresarlo más, con un uso muy limitado de elementos, ¿no? Entonces, realmente pensaba que una persona viene de la unión de solamente dos células, ¿no?, y sale algo tan grandioso como es un cuerpo humano, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscar desde esas dos pequeñas células, que serían mis dos piezas de papel, ¿no?, la máxima expresión compositiva o el máximo mensaje... Sí, sí, sí. ...positiva, claro. Yo creo que, al fin y al cabo, llegas, y lo importante es no dejar indiferente a nadie. Ha sido un mensaje muy positivo, ¿no?, teniendo en cuenta que, bueno, pues vivimos en el Bierzo, que yo creo que hace falta más arte, hace falta compartir más arte, ¿no?, hablar de arte y, sobre todo, pues disfrutarlo. Sí, sí, y hay muchas mujeres y muchos hombres también haciendo con propuestas muy interesantes en el Bierzo, con propuestas muy atrevidas, más allá, pues, de las cuestiones más clásicas, a las que no se les da espacio, que no encontramos espacio, ¿no?, o espacio por parte de los gestores culturales o espacios expositivos y toda esa riqueza que viene de la creación y otras vertientes, pues puede enriquecer mucho la ciudad, que necesita un poquito de impulso y de vida, ¿no? Sí, de vida, totalmente. Pues tú le has dado ese impulso, esa vida y ese color. Me encanta. Tú, cuando has llegado, te he dicho, rojo, genial, o sea, es un color, el color de la pasión, el color de la vida, el color del amor por tu profesión, por lo que te gusta y por compartirlo, ¿no?, porque, al fin y al cabo, está muy bien el que cada uno en nuestra casa nos dediquemos a un hobby, pero ya es un acto muy grande, ¿no?, de amor el poder compartir algo como el arte. Entonces, todavía estamos a tiempo de poder disfrutarlo. Cuéntanos cómo podemos hacerlo, dónde podemos encontrarte. Bueno, pues la exposición se puede ver en Quinoa, que es un espacio expositivo, que está en calle Ave María, 27, creo recordar, 25, 27, y está en el sótano y la podéis ver todavía hasta el día 29, queda todavía una semanita, es un espacio muy bonito. La exposición me ayudó a montarla. Además, una amiga que ha estado muchos años viviendo en Berlín, Ana Muth, y quedó muy fina, muy elegante, y sobre todo, pues con la intención de, la entrada es gratuita, por supuesto, pues de que paséis, de que disfrutéis un rato la experiencia del arte, ¿no?, y lo que nos pueda transmitir y evocar. Desde luego que sí. Sí, también tienes Instagram, también tienes otros medios para que la gente, pues, diga, venga, vamos a echar un vistazo. ¿Qué te parece si compartimos un poco redes sociales? Sí, pues en Instagram tengo colgada parte de la obra, estoy como señorita M, que es mi alter ego cortador, y luego en Vimeo, por mi nombre, por Mónica Izquerra, pues se puede acceder al canal de YouTube, donde están, pues, trabajos de videoarte, que muchos de ellos han sido seleccionados en algunos festivales internacionales de videoarte, son piezas más conceptuales, es otra vertiente creativa, pero bueno, pues siempre con el ánimo de curiosear y de nutrirnos y ver que nos puede, cómo nos puede llenar, ¿no?, esa experiencia del arte. Desde luego que sí, pues tú nos has llenado, por supuesto, que de positivismo, optimismo, y como hemos dicho antes, de color y de vida, que es lo que necesitamos. Estamos en primavera. Sí, así que hay que renovar, como dicen, renovar, lo malo muere y lo nuevo tiene que renacer. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Mónica, nos vemos dentro de muy poquito, y al resto, seguimos con más contenidos de actualidad. Vamos a por ellos. Y continuamos con nuestra sección de nutrición, y hoy vamos a hablar de dos temas interesantes, ¿no?, de los minerales y del ardor de estómago, que muchas veces tenemos, pues, esas molestias estomacales, que realmente muchas veces es por una incorrecta alimentación. Para ello nos acompaña Placido Castro. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Médico y nutricionista. Bueno, dos temas que yo creo que merece la pena tratar, ya que estamos en plena primavera, ya estamos en el... para mucha gente dicen que ayer por la noche era el primer día de primavera, y para otros dicen que hoy es el día oficial de la primavera. Estamos un poquito alterados, ¿no? Y eso también se debe a que no tenemos una correcta alimentación, y que muchas veces, por la primavera, pues, surgen estas descompensaciones. Sí, sobre todo en primavera suele aparecer la úlcera. Sí, y la pide. Un problema que suele ser temporal, ¿no?, o estacional. Y, bueno, pues, hoy como vamos a hablar de ello, más adelante, primero hablamos de los minerales, ¿no? Sí, ¿qué son los minerales? Bien, los minerales son, pues, sustancias esenciales para el organismo, que forman parte de las células, también de los líquidos, y que hay que aportarlos con la alimentación. Hay dos tipos de minerales, unos que son en grandes cantidades la necesidad del cuerpo, como es el calcio para crecer, los huesos, el fósforo... O sea, que el calcio también es un mineral. Sí, el calcio es un mineral. Se llama macromineral, porque es gran cantidad lo que necesita el cuerpo para formar los huesos cuando crecemos. En épocas que la mujer deja de ser fértil, también se necesita el calcio, porque se pierde a la hora de bajar los estrógenos de la menopausia. Y después hay oligoelementos, que son minerales que necesitamos en más pequeña cantidad. Sí, ¿por qué esto se ha puesto tan de moda? Sí. La preocupación de, ¿tendré los suficientes oligoelementos en mi cuerpo? Sí, yo creo que... Y gente que, bueno, pues, busca esos suplementos fuera. Todo esto es porque, debido a nuestra alimentación, un poco deficitaria minerales, porque, ¿dónde están los minerales, por ejemplo, en los cereales? Está en la cáscara de fuera. Ah. Está en el salvado, ahí en esa capa, ahí están los minerales, el hierro, el magnesio. Entonces, como nuestra, últimamente, bueno, nuestra industria alimentaria refina los cereales, le quita la cáscara de fuera, hemos consumido, cada vez consumimos menos legumbres, también otra fuente importantísima de minerales y de frutos secos, porque se han puesto de moda todo lo envasado. Sí. Y entonces todo eso que antes comíamos, como eran los frutos secos, las pipas, los cacahuetes, los... Las almendras. Todo eso que ha tanto bajado el consumo, pues, hace que tengamos deficiencias de esos minerales, sobre todo los macrominerales. Por ello, bueno, se recomienda una alimentación, sobre todo, variada, porque cuanto más varía la alimentación, más nutrientes puedes asimilar. Y eso es lo propio para estar bien nutridos, sobre todo, ¿no? En cuanto a los periodos, según el periodo en el que estamos de la vida, se precisa un mineral u otro. Por ejemplo, en el periodo de la adolescencia, la mujer, o la joven que se hace mujer en la adolescencia, precisa de nuevo un mineral que es el hierro. El hierro. Porque en su ciclo menstrual, cada mes pierde hierro, que tiene que recuperar, si no se alimenta de forma correcta, puede tener una anemia que se llama ferropénica, por bajo hierro, que se nota en un análisis donde vemos que está bajo el hierro, y están bajo los depósitos del hierro y de la ferritina. En ese periodo es importante también el calcio, porque estamos creciendo, y el fósforo. Ah, mira, el fósforo muchas veces lo dejamos un poco de lado. Claro. Y lo tenemos presente en varios alimentos. Y sobre todo el fósforo, muy interesante, porque es el que ayuda a que se fije el calcio en los huesos. Tú puedes tomar mucho calcio, pero si no se fija, no estamos haciendo nada, ¿no? Y para ello necesitamos de la vitamina D, que es un poco la del sol, y del fósforo. Bien, estos son quizás los minerales más importantes, pero hay otros, como son el yodo, importantísimo para el sistema del tiroides hormonal, funciona la tiroxina, está formada de yodo. Y bueno, otros tantos, el potasio, por ejemplo, un mineral también interesantísimo, porque su deficiencia da problemas de salud importantes, igual que su exceso, por supuesto. Muchas veces cuando nos encontramos un poco cansados, hemos hecho ejercicio físico y que estamos extenuados, dicen, come un plátano, que así empiezas a renovar esas reservas de potasio. Sobre todo por el potasio. Eso es lo que dicen las abuelas. Eso es, porque... De alguna forma tienen razón, ¿no? Sí, porque en definitiva nuestra sudoración, la diuresis, el orinar, con frecuencia y todo eso, ahí eliminamos potasio. Y sobre todo cuando alguien tiene problemas, por ejemplo, de hipertensión, que toma diuréticos, los diuréticos provocan una bajada de potasio, que hay que estar muy atento, hay que estar muy atento a nivel de analíticas para ver si el potasio está en sus límites normales, porque si no hay que dar un complemento de potasio, sobre todo en esos casos, ¿no? Y después en el deporte, como tú decías, el potasio es importante porque en el sudor no se pierde agua sola, se pierden minerales, y uno de ellos es el potasio, precisamente. Entonces, por eso el plátano, que contiene mucho potasio, es recomendado. Ya vamos a ir a Rafael Nadal como un medio partido, como un plátano, porque así toma como un complemento de potasio y está tomando un alimento, ¿no? Que es de lo que se trata el potasio tan importante. Porque muchas veces cuando el deportista acaba de entrenar o acaba de competir, ese cansancio que tiene cree que es falta de nutrición y a veces lo que necesita es rehidratarse, tomar agua con minerales para reponer los minerales y notará que el cansancio igual ya desaparece o no es tanto, ¿no? Porque es importante la hidratación. Los deportistas, sobre todo, bueno, los de Elitea, por supuesto, pero todo el mundo que hace deporte, es muy importante que siempre tenga, pues eso, yo propongo una limonada alcalina, que es un agua mineral o agua de manantial, que sea potable. Claro, o sea, por eso dicen que hay que reponer esas sales minerales. Esto es, no solo agua, agua con sales, una puntita de bicarbonato, otra puntita de sal marina sin refinar, zumo de limón y yo suelo recomendar sirope de agave o algo que no tenga azúcar refinado, que sea un azúcar que endulza, pero no sube el azúcar. A ver si nos olvidamos un poquito de los azúcares refinados, ¿eh? Sí, ya sabes que... Que parece que no, pero están presentes hasta en la sopa, es verdad. Yo ahora sí que me he dado cuenta y me estoy fijando más en lo que contiene cada alimento. Tú te vas al supermercado, te piensas que hay ciertos alimentos, ¿cómo va a tener este azúcar? Y es que te meten en el azúcar, como he dicho antes, hasta en la sopa, Plácido. Sí, ya sabes, es un tema muy candente ahora mismo, está despertando la población dándose cuenta de que los azúcares refinados, podemos hasta vivir sin ellos, sin consumirlos, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Podemos vivir dignamente sin tener que tomar esos azúcares refinados. Y fijaros cómo está nuestra sociedad de consumo cargado en los supermercados de este tipo de azúcares. Porque, claro, es lógico, el azúcar es algo dulce que nos hace, que nos estimula a comer. Y como es refinado y sube y baja, estimula a tomar más, ¿no? Entonces, claro, el gran negocio de la industria, que estamos tomando alimentos que no te nutren... Que nos están envenenando. Nos están siempre haciendo volver a repetir. Tú comes un cachillo... Claro, y eso te crea, además, ardor y acidez de estómago, ¿no? Bien, bueno, ese es un tema también importantísimo a tener en cuenta, que debido a nuestra cultura tan deprisas, tan de correr, de estresante y todo eso, pues provoca alteraciones del tubo digestivo, porque ya sabéis que el intestino es muy sensible a las emociones, ¿no? Entonces, bueno, el estómago es como un órgano muy potente, muy fuerte, muy fuerte, pero que si lo estamos traumatizando continuamente, ¿no?, se acaba rompiendo. Por ejemplo, una forma de hacerle daño al estómago, comer rápido. Una persona que coma rápido, lo que está haciendo es que el estómago, si va a hacer la digestión en una hora y media, esté tres horas haciendo la digestión, porque él, mientras no digiere, no pasa los alimentos. No lo has masticado y ensalivado de forma adecuada, el estómago va a trabajar el doble o el triple. Como está tanto tiempo en su interior, los jugos gástricos, se irrita la pared del estómago primero y produce, como se dice, una gastritis crónica, pero eso no... Y eso es muy largo de quitar, ¿no?, porque... Sí, una gastritis crónica tiene síntomas que tienes molestias, pesadez, después de comer, todo esto, ¿no? Pero bueno, hoy sobre todo vamos a hablar del ardor y de la acidez, ¿no? Claro, que es la acidez y que es el ardor, porque muchas veces confundimos un poquito. La acidez es que el estómago segrega demasiados jugos gástricos, por eso se llama acidez, ¿no? Entonces, cuando uno segrega muchos jugos gástricos, que son los que producen la digestión, lo que hace es acelerar la digestión. La digestión en la acidez es muy rápida. Sin embargo, en el ardor es distinto. En el ardor los jugos gástricos están muy disminuidos, hay menos producción de ello. Entonces, la digestión se alarga, es más pesada. Claro es. Que hay gente que tiene la sensación como si me hubiera comido una ballena, ¿no? Claro. De estar pesado y como que le repite la comida. La molestia que tenemos a la hora de hablar de la acidez, que es una sensación de pesadez, de ardor, aquí en la zona preesternal, ¿no? Y suele aliviarse cuando comemos. La acidez se alivia comiendo. Igual que lo alivia también el agua fresca. Bebes agua y te lo alivia la acidez. Pero un trastorno que lo alivia comer, eso es indicado que va a ir al médico de familia para que haga una exploración, un estudio, por si acaso hay algo que también se parece en ese síntoma, que es la úlcera estomacal o denar. La úlcera también se alivia comiendo. Por tanto, una persona que tiene acidez, sensación de ardor en el estómago y comiéndose la alivia, tiene que ir al médico. Por si acaso. Es curioso como hay gente que nos ha podido comentar que una úlcera de estómago se le ha creado precisamente por el estrés. ¿Eso es posible? Úlcera de estrés, claro. Sí, sí, tú piensas que el estrés pues aumenta la producción de jugos y todo eso. Claro, como te encoge el estómago, ¿no? Y llega un momento que produce unas pequeñas lesiones ahí que cuando no hay otra causa se dice que son por el estrés debido al estilo de vida que la persona lleva. Es un poco una deducción. Después de descartar que hay otros motivos, pues se dice que la úlcera es de estrés porque la persona tiene mucho nerviosismo en su trabajo, en su vida cotidiana, y desde que lo tiene se ha producido ese tipo de trastorno que ahora ha diagnosticado con la endoscopia, como se hace, ¿no? Claro, una endoscopia. Pues se dice que es una úlcera de estrés. ¿Qué tipo de remedios naturales podemos tener y podemos recurrir? Sí, mira, sobre todo para el ardor de estómago yo recomiendo aliviarse con... Por ejemplo, sales de frutas. Sí, agua con bicarbonato y limón. Es un remedio casero, muy sencillo, ¿no? Agua templadita, le echas una cucharadita de bicarbonato, un poquito de limón, y eso te lo tomas, a ver si el ardor se alivia, ¿no? Otra forma es limón con miel, también. ¿Limón con miel? Limón con miel. Si tú mezclas la misma cantidad de agua que de limón y que de miel, le echas una cucharadita de miel, todo eso lo disculpes, te lo tomas y a ver si te alivia. Y por último, para el ardor de estómago, tenemos la infusión de la hierba luisa, que a mucha gente es muy eficaz. Es buenísima. A mucha gente, la hierba luisa. La toma, según lo está tomando, nota que le quita el ardor. Y luego, qué bien. Sí, te suaviza mucho por dentro. Eso es cuando estamos hablando de ardor, que tenemos poca producción de los jugos gástricos, que la molestia aparece después de comer, pero cuando hablamos de acidez, que es cuando tenemos aumento de producción de ácido del estómago, y las desinfecciones son más rápidas, y la molestia aparece antes de comer, y se quita comiendo. Eso es la acidez, recomendamos, como decíamos, ir al médico. Pero si queremos aliviarnos, tenemos un remedio que es, por ejemplo, fíjate, el jugo de la patata cruda. No me digas, el jugo de la patata cruda. Eso es, lo tomas y en naturopatía está indicado como un alivio de la acidez de estómago. Fíjate, eso no tenía ni idea. Claro, después hay otra cosa, también de naturopatía, que se da en los arbolarios, que es la arcilla blanca. Una cucharadita diluida en agüita, una cucharadita de arcilla blanca templada, y eso te lo tomas, y también es posible que te lo alivie. Después hay que tener cuidado, porque cuando un trastorno de estos se alarga en el tiempo, más de una semana, eso hay que ir al médico. No se puede dejar, porque puede haber un problema mayor. Si este síntoma se acompaña, por ejemplo, de heces negras, que vas al baño y haces la caca negra, eso indica que puedes tener una úlcera sangrante, porque las heces negras indican sangre digerida, viene del estómago digerida. Entonces, eso es consulta médica. Si aparece cualquier síntoma que te alarme, como pérdida de apetito, delgadez, que no tiene motivo, aparte de tener acidez o ardor, es otro motivo de ir al médico a consultarlo para descartar problemas de salud importantes, que si los dejas, cuando vas, a lo mejor ya están avanzados, y si llevas a tiempo... Muchas veces somos muy perezosos, ¿verdad, Plácido? Y demasiado vagos para hacer estas cosas, lo vamos alargando, lo vamos dejando... Hay poca educación para la salud, eso es lo que nos falta, un poquito en meter en los colegios a los niños, educación para la salud, y eso será que en un futuro tengamos mucha gente consciente, que sabe cuidarse, y cuando ve que parece un síntoma, sabe detectar si es menor o mayor. Menor en casa lo tratamos, si es mayor, nos vamos al médico para que él nos diga de qué se trata la causa y podernos curar. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Plácido, por acompañarnos esta noche... Gracias a ti. ...y por seguir haciendo un trabajo excelente educando para la salud. Yo creo que, a ver, poco a poco, ya estamos viendo que hay varias personas que nos van mandando mensajes, nos van diciendo, pues fíjate, no sabía yo esto, o nos van mandando alguna sugerencia. Así que cualquier tipo de duda, ya sabéis que al final del programa también vamos a dar nuestro WhatsApp, nuestro correo, y podéis seguir escribiéndonos. Así que, de momento lo vamos a dejar ahí, nos vemos la próxima semana, Plácido, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, ¿qué os parece? En menos de cinco minutos volvemos. Hasta ahora. Y después de esta breve pausa, seguimos poniéndole color a la vida. En este caso, seguimos con nuestro chaleco de Julio Lama Piel. Ya sabéis que hay veces que es conveniente ver la vida de color de rosa. Sí, ya sabéis que la primavera ha llegado para quedarse de momento. Y lo mejor es que, como ya empieza a hacer mejor tiempo, un chaleco lo arregla todo. Además, Julio Lama Piel siempre coge los colores tendencia. Estamos diciendo que el rosa es un color tendencia, pero el rosa bebé no va a pasar de moda hasta dentro de unas cuantas temporadas. O sea, que si os dais cuenta, este chaleco le vamos a poder tener en nuestro armario. Bueno, y espero que no esté muy colgado, que lo llevemos mucho. Unas cuantas temporadas y unos cuantos años. Además, ahora estamos de enhorabuena porque estamos de oferta. ¿Que nos queremos seguir dando caprichos? Pues sí, porque ¿a quién hay que darse caprichos, no? Pues a la mujer, a nosotros, a los amigos, que tenemos un cumpleaños. Entonces, bueno, pues vamos a estirarnos un poquito. ¿Por qué? Porque esta vez sí que nos lo vamos a poder permitir. Solamente tenéis que pasar por Julio Lama Piel y ver esos precios. Hablando de tendencias, ya sabéis que siempre va acompañado todo perfecto, de una buena manicura, de arriba a abajo. ¿Y qué mejor? Pues poniéndole color a la vida, como hemos dicho. Y hablando de color y de tendencias, nos vamos a nuestra sección de moda. Nos vamos con Baro Estilistas. Vamos allá. Y ahora para finalizar la noche de este jueves, ¿qué mejor hacerlo? Con moda. La sección de moda por excelencia, Baro Estilistas. Aquí tenemos a Jorge. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, María. Pues aquí estamos, una noche más. Me encanta tu estilismo, ¿eh? Hoy vas guapísimo a cuadros, como nos quedamos muchas veces, ¿eh? Últimamente en la noche ponferradina verciana. Un día tendríamos que preparar un sálvame vierto. Totalmente. Bueno, sería impresionante. Sí, sí, totalmente. Nosotros sabemos muchas cositas. Pero solamente vamos a hablaros de moda, porque ser discreto también está de moda por ahora. Por ahora, por ahora todavía. Claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos preparado para esta noche? Bueno, pues esta noche lo que queremos hacer un poquito es ayudarle a la gente, según su tipo de cuerpo, su morfología, ¿vale? Pues un poquito ayudarles a lo que es el vestuario, encontrarse mejor, qué prendas podemos decidirnos a la hora de tener un evento y resaltar esas pequeñas cosas que tenemos buenas y intentar disimular pequeñas cositas que no nos gustan. Por supuesto. Que fíjate que para gustos, colores, ¿eh? Porque a lo mejor muchas cosas que nosotros decimos, bueno, es que no estoy muy a gusto con esta parte o de esta forma y si no es algo para otros, es una virtud totalmente. Así que, para gustos, los colores. Y luego, pues sí, hablaremos de colores. Por supuesto, claro que sí. Sí, sí, sí. Vamos a empezar un poquito, pues, lo que son las figuras que tenemos así por encima, ¿vale? En lo que es, en la morfología tenemos, pues, desde la figura rectangular, ¿vale? Que nuestros hombros están mucho más alineados y proporcionalmente, bueno, pues van a tu cadera y tiene poca cintura, ¿vale? Pues eso, ahí en ese tipo de figura, pues está bien escoger prendas, básicamente, que enfatizan la cintura, ¿vale? Claro. Pues un vestido que se ajuste al talle o que dependa de... Un cinturón, por ejemplo. Un cinto, por ejemplo, si eso estaría muy bien. Y luego, pues, por ejemplo, en tema de pantalones, pues sale un pantalón más que tenga, pues, pinza, que nos marque un poquito más la cadera, ¿vale? Para que sea más ajustado. Y nunca usar cualquier tipo de prenda cruzada, porque siempre nos va a marcar mucho más esa figura rectangular. Luego, pues, un poquito la figura en círculo, tanto para caballero como para mujer. O sea, son cuerpos con más curva, ¿vale? Y no tienen cintura tampoco. Y que vean las curvas. Totalmente, por supuesto. Y probablemente con un volumen en la zona, pues, más abdominal. Pues ahí hay que buscar, pues, una ropa con un poquito de una talla más exacta, ¿vale? Nunca más pequeña o más grande, ¿vale? Siempre intentar ser lo más ajustado para que no te veas quizás más grande delante de un espejo. Y sobre todo en estos talles lo que favorece mucho son los escotes en V. Estos escotes favorecen mucho porque alargan el talle, entonces siempre nos vamos a ver como más estilizados. Exacto, eso es. Y bueno, pues, a ver, esto ya es un tópico, optar por colores oscuros. Eso está bien, optar por colores oscuros. Y sobre todo, algo muy importante que ahora está muy de tendencia, que son los estampados. Pero evitar esos estampados que sean demasiado grandes. Siempre se puede llevar estampados con cualquiera de nuestras figuras. Pero más pequeñitos. Pero, exactamente, siempre unos estampados más pequeñitos. Nos pasamos, pues, a la figura de triángulo, ¿vale? Que ahí en la figura de triángulo, pues, tanto tienes los hombros un poquito más estrechos, ¿vale? Y la cadera más amplia. Bueno, pues ahí realmente, la silueta, nos gustaría buscar más unas prendas lisas, con una cintura, pues, un pelín más ajustada. Unas sombreras siempre quedan muy bonitas, que ahora estamos... Claro, para resaltar, están súper de moda, ¿eh? Total, ahora que volvemos a esa moda de los 80, otra vez, pues, está muy bien. Un cuello de ojal más cerradito. Y escotes bastante profundos. Siempre nos ayudará a estilizar un poquito más ese hombro, que es más estrecho, ¿vale? Y luego, pues, tenemos la misma figura, pero a la inversa, que es... Ah, mira, el triángulo invertido. Exactamente, el triángulo invertido. Que ahí lo bueno, pues, por ejemplo, sería usar faldas con volúmenes o adornos, que te ayudarán a dar, pues, una impresión de más equilibrio que de otra manera. Favorecer un poquito la cadera, ¿no? Exactamente, favorecer un poquito, darle un poquito de juego, de movimiento. Y por último, pues, la figura del reloj de arena o el trapecio en chico, que es la diferencia entre chico y chica, que es como el perfecto, ¿vale? Sí. Vale, pues, ahí, pues, sí que nos vamos, es la figura idealizada y la figura ideal, ¿vale? Y, pues, siempre nos gusta destacar un poquito más, pues, esa parte superior e inferior a la vez, para que siempre haya un contraste entre lo de arriba y lo de abajo, ¿vale? Y que en conjunto parezca que esté todo súper equilibrado. Un poco más armonioso, claro, sí, exactamente. Y ahí lo único, pues, realmente, no usar estampados demasiado estridentes para que haya una cierta armonía entre, pues, tu pecho y tu cadera, ¿vale? Y lo que sí, en este tipo de silueta, lo que es importante es no marcar y no enseñar demasiada piel. Enseñar demasiada piel siempre nos va a correr como un efecto un poco raro. Entonces, siempre está bien esas transparencias, pues, tipo, pues, como más o menos puedo llevar yo ahora mismo en la chaqueta, que se ve, pero realmente deja ver, pero no se ve piel, ¿vale? Eso, para ese tipo de figuras es lo más. Bueno, teniendo un poquito claro esto... Claro, ya cada uno, yo creo que nos hemos hecho una idea de cómo somos, ¿no? Exacto. A partir de ahí ya vamos a buscar a las tiendas lo adecuado. Bueno, ahí tenemos lo que son las mujeres, pues, más o menos lo mismo. Hicimos la misma silueta, ¿vale? En reloj de arena, rectángulo, en triángulo, triángulo invertido, redondo o guitarra, ¿vale? Que son las siluetas que más abundan, ¿vale? Y, pues, un poquito más o menos lo que decíamos. Lo que sí, pues, ¿cuál es el más idealizado? Un cuerpo de guitarra, pues, ¿qué? Porque a una mujer, pues, siempre nos gusta un cuerpo más curvo. Pues, un pecho, una cadera. Y lo que íbamos diciendo, pues, en ese tipo de figuras, pues, quedan súper bonitos. Pues, desde una falda plisada, que ahora mismo se llama muchísimo. Sobre todo también las camisas, que ahora mismo se acortan y son un poquito más masculinas. Pues, para ese tipo de figuras es una prenda espectacular, que puede quedar súper elegante y a la vez, pues, algo muy deportivo, ¿eh? No tiene que estar algo solamente para un evento, sino algo para el día a día, algo cotidiano. La verdad que está bastante bien. Y luego, pues, nada, en cuerpos redondos, lo que sí, en mujeres, algo importante, cuando elijamos un vestido de fiesta para un evento, lo bueno siempre es hacer un pequeño corte. Ah, mira, eso sé que no sabía. Hacer un pequeño corte para que no haya esa diferencia y no se vea como todo un volumen. Un volumen, sí. ¿Vale? Pues, siempre mucho, yo aconsejo mucho a las chicas así que tienen más curva, que tienen una talla quizás un pelín más grande, pues, usar ese tipo de vestidos corte imperio o, si no es un corte imperio, pero que siempre haya un corte como esto, que ahora se ve mucho, por ejemplo, los vestidos que parece blusa y falda. Sí, claro. Estos cortes... Son súper cómodos. Son, aparte que son súper cómodos y son muy ponibles. Estos cortes les viene muy bien porque siempre estilizan un poquito más el cuerpo. Y, bueno, pues, sabiendo un poquito las tendencias, lo que es la figura del cuerpo humano y la morfología del cuerpo humano de cada uno, nos podemos meter un poquito ya en temas de tendencias. Sí, claro que sí. Tendencias. Fijaros cuánto colorido y qué tipo de estilos tan diferentes tenemos, ¿no? Cuéntanos, Jorge. Bueno, pues, aquí vemos imagen de lo que es la pasarela de Mercedes-Benz, ¿vale? Del cuadro de tendencias que ha salido nuevo y lo que, bueno, hay que resaltar mucho, pues, por ejemplo, este año vuelve la perla. Lo que es, pero ya no solo como un accesorio, sino no como un pendiente, una joya, no, sino como realmente accesorio que coronan tu propio vestuario, o sea, ya desde bordados, en zapatos, en cluts para llevarte de fiesta. O sea, realmente la perla este año, este verano, viene con mucha fuerza, sí. Sobre todo también para zapatos, lo que tú decías, el zapato, ahora mismo, si te fijas, casi todos vienen adornados en el antifaz, con perla, brillante. Claro, bueno, estoy viendo aquí unos diseños estupendos, ¿no? Y fíjate, hasta las asas del bolso también le dan otro toque totalmente diferente. Totalmente, totalmente, desde un complemento, de lo que es un simple complemento, a lo que vemos, por ejemplo, en la figura, en lo que es la imagen del medio, que ya nos vamos a algo, pues, más vestuario, algo más, bueno, demasiado para pasarela, espectacular. Está genial. Pero que hay prendas maravillosas con bordados en perla. Y que se pueden adaptar. Que se pueden adaptar. Son las ideas y luego ya lo cogemos nosotros y lo adaptamos. Y si, bueno, vas viendo un poquito, aunque ya veamos así lo que es el tema de perlas, nos vamos a meter también en lo que nos viene ahora muy fuerte, que es la silueta ochentera. Esa silueta de manga farol, esa silueta, pues, que nos da ese efecto más de hombro, más estirado, ¿vale? Que ese realmente es lo que viene ahora mismo, es los años ochenta. Es que es muy cañero. Total, total. Es súper cañero. Y además es como una renovación de esos años ochenta y súper chulo. Y se sigue llevando, al mismo tiempo estoy viendo el estampado, ¿no? Totalmente. El estampado floral no pasa de moda. El estampado floral no va a pasar de moda. Esa temporada vamos a seguir con el estampado floral. Vemos, pues eso, el volumen que se instaura alrededor de los brazos, que se instaura muy bien de volumen. Luego también, sobre todo, las camisas, que lo ves en la imagen del medio, se acortan, como te decía antes, y se ensanchan un poquito, estilo oversights, más masculino, ¿vale? Y sobre todo también este año vamos a ver mucha cadena y mucho logo. Yo al principio, cuando veía los logos, me parecía como, vale, está muy bien, porque a todos nos gusta cuando tenemos algo tal que se vea, pero yo me preguntaba el por qué hacían logos en la camisa tan grande y demás. Bueno, pues hemos visto que esta tendencia viene en Japón. O sea, los japoneses, si te fijas, siempre van a llevar luciendo todos sus logos, todo lo mejor, todo lo que llevan, ¿vale? Pues esa tendencia la hemos capturado de lo que es todo ese estilo japonés, pues vuelve otra vez también ese rollo de logos grandes, de firmas que se ven, lo que llevas perfectamente. Sí. Y luego, pues también, al hacer hincapié en algo súper importante, es en el animal print. Me encanta. Lo hemos visto en invierno, porque lo hemos estado viendo en invierno y en otoño. Y va a ser tendencia también, ¿no? Y ahora, esta primavera-verano, viene con mucha fuerza. Sí, 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 es un estampado que ya se había llevado como hace unos cinco años o así, y luego, según se fue degenerando, lo veíamos un poco raruno. Sí, ¿no? Como ya muy avijado. Sí, como algo ya un poco más casposillo. Sin embargo, parece que es que no hay que tirar nada, todo se renueva y, al fin y al cabo, pues los estilos van cambiando. Sin embargo, pues estas tendencias están ahí muy vigentes. Totalmente. O sea, es que además es algo que el animal print lo vamos a ver desde lo mismo, desde un zapato, un bolso, una cazadora. Ahora, a ver, lo que yo siempre le aconsejo a la gente es que, obviamente, el animal print es un efecto muy visual y que realmente, exacto, que sí, solemos irnos, venirnos un poquito arriba, ¿vale? O sea, me gusta el leopardo, pues no. Ahora, todo el leopardo. Pero fíjate, ¿y qué me dices de este pedazo color? Que es como súper neón, ¿eh? Pues sí. Sí, otra de las grandes cosas que también vienen, aparte del animal print, pues es el verde. El verde que te quiero verde. Verde, además un verde lima, ¿vale? Un verde muy flúor. Pero ya no solo en verdes. Sobre todo se ha destacado este verano el verde. ¿Vale? Sí que veremos cositas en amarillo, flúor, en fucsias y demás, pero sobre todo el verde, los colores neón, los tonos súper saturados son los que vuelven un poquito otra vez de ese efecto de los 2000 cuando la moda era más galáctica y buscamos un poco más futurista. Bueno, pues otra vez, después de 19 años después, volvemos otra vez a ese rollo más futurista, más neón. Mola mucho porque parecen salidos del cómic. Total, total. A mí me parece espectacular. Primavera a tope. Total, total. Vamos a ver muchísimo color, que eso es lo importante. Y a mí me encanta el color. A mí me encanta el color. Es que ponerle vidilla, ¿no? A ver, el negro es verdad que nunca falla, es el aliado perfecto. Sin embargo, pues cuando se acerca el buen tiempo, incluso lo adelantamos poniéndole un poquito de color. De color. Que es lo que necesitamos muchas veces para los días grises. Claro, tú date cuenta que el color siempre nos va a aportar esa luz, siempre nos va a aportar esa vida, ese estilismo, ese rollo, siempre nos lo va a dar el color. Entonces, nada más que empiezan a salir esos rayitos de sol, siempre nos gusta el que ya nos vernos un poco más coloridos, con más vida en el día a día. En decir, bueno, me apetece levantarme, me apetece hacer cosas. Es como... Me apetece hasta ponerme mi canción preferida por las mañanas. Y decir, a ver qué me voy a poner hoy, abro el armario. Totalmente, totalmente. Claro, el tiempo influye muchísimo. Sí, además, bueno, esto de los colores neón ha sido uno de los temas más inesperados dentro de la moda. O sea, ha sido una de las cosas que Gucci ha sido uno de los mayores focalizadores ahora mismo de este color. Pero ha sido algo muy inesperado, pero que ha tenido muy buena aceptación en general. Porque, bueno, al fin y al cabo, el color le gusta a todo el mundo. Y aunque lo que hablábamos antes, si tienes una figura más redonda, que tiramos a esos colores y tendemos a esos colores más oscuros. Sí, pero aún así, podemos combinarlo perfectamente. Un color oscuro con un tono neón en cualquier complemento, en una cazadora, en unos pantalones. Claro, sabiéndolo combinar... Por supuesto. Perfecto. Es un color divino. Hasta las zapatillas de deporte, que ahora mismo las puedes combinar con cualquier tipo de prenda, que es que son pura tendencia. Por supuesto. A mí me encantan. He visto unas zapatillas que eran como súper flúor y me decía una amiga, ¿pero cómo te vas a poner eso? Es que está genial. Es como, aquí estoy yo, ¿no? Totalmente. No pasas desapercibido. Yo te digo, ¿ves el típico subrayador? Sí. ¿Vale? El típico subrayador amarillo. Bueno, yo tengo unas playeras en ese amarillo. Me encanta. Y la deportiva, pues claro, es ponértela y todo el mundo es como... No te pierdas, ¿eh? No te pierdes. Pero bueno, eso combinándolo con colores básicos, con colores neutros y demás. Son espectaculares y a mí es una de las tendencias que créeme que me voy a apuntar a ella y es una de las que más me gusta. Me encanta. Nos lo apuntamos, nos lo pedimos, ¿eh? Hay que ponerle vida y color a esta primavera y verano, por supuesto. Bueno, hemos hecho un montón de ya de, bueno, resumen de tendencias, pero yo no sé si nos dejamos algo en el tintero. Pues realmente, poco más. A una de las cosas que sí que me he fijado, que me ha parecido bastante curioso, es que seguimos con el color, el verde militar, ¿eh? ¿Ese no va a pasar de moda? El verde militar no va a pasar de moda. Tampoco el estampado militar, ¿eh? Lo que es el camuflaje va a seguir estando ahí. Todavía. Sí que se va a instalar ahora un poquito menos, porque bueno, el animal print con el camuflaje en ambas tendencias es un poco raro. Sí que lo vamos a tener, pero bueno, será una de las tendencias que ya vamos a ir un poquito dejando atrás, pero no el color, ¿eh? Y la chica, además, también ya que nos estamos fijando en el look entero, la chica que desfilaba con esas sombreras, ese estampado floral, ¿cómo llevaba el pelo? Pues llevaba el pelo en un rubio prácticamente platino blanco. Sí. Que eso es pura tendencia. Totalmente, pura tendencia de tanto los platinos blancos en cabellos como lo que llaman living coral. Living coral es este color que al mismo tiempo es un rubio, pero tiene esos matices que tiran un poquito a rosados. O el ice, que es el hielo, que es el que podemos ver en la imagen del estampado floral en naranjas y azul marino, que si nos fijamos en el pelo pues es ese tono grisáceo azulado que también se vuelve a llevar mucho. Lo bueno del pelo es que si te fijas ves como no hay un término medio. Totalmente. O nos vamos a metón, de metón hacia arriba, o nos lo dejamos de hombros hacia abajo. No hay una media merenita, que es lo que hablábamos en el programa anterior el otro día, ¿vale? Y sí que es verdad que, bueno, los colores vienen pegando muy fuerte tanto en vestuario como en cabello, lo mismo, ambas dos. O sea, la verdad que el color este año va a ser un tema... Tema tendencia. Tema tendencia total. Y nos vamos a quedar con él. Así que nos quedamos poniéndole color a la vida, actitud y, sobre todo, ya que hemos visto cómo sacarnos provecho, ¿no? Porque al fin y al cabo muchas veces dices, ay, es que no sé qué tipo de prenda elegir, no sé cuál me va a sentar bien. Pues nada mejor que conocerse a uno mismo y sacarse partido, ¿verdad, Jorge? Por supuesto. Una vez que te conoces tú y sabes tus virtudes y tus fallos, pues realmente ahí es cuando vas a saber lo que te gusta, lo que no te gusta y lo que puedes ponerte y lo que no debes ponerte. Eso es. Bueno, al fin del mundo que, como dicen, antes muerto, qué sencillo, ¿no? Eso es. ¿Qué tenemos hoy jueves cañero, Jorge? ¿Qué vamos a hacer? Jueves cañero, total, total. Un look que no va a fallar. Un look que no va a fallar. Pues mira, algo súper importante que también está ahora en ese tránsito de primavera es el denim, o sea, lo que es vaquero. Un vaquerito, claro que sí. Un chulo, chulo, de talle alto, una camisa, pues como hemos visto. Eso, una camisa como la que hemos visto antes. Así, más cortita, un poquito oversized, y un pelo así más o menos como el que nos llevas tú hoy así con esa ondita más desenfadado. Y tenemos un jueves perfecto para salir a tomarnos unas cañas por Ponfe, por supuesto. Claro que sí, hombre, como digo yo, que el fin del mundo nos pille bailando, ¿eh? Total. O haciendo el pino puente, nunca se sabe. Claro que sí. Pues Jorge, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Ya sabéis, nos vemos en nada. Yo te iba a ver ya luego en el jueves cañero, que hay que tomarse unas cañitas a nuestra salud y a salud del programa, de la sección, claro que sí, Barro Estilistas. Y a vosotros, ya sabéis, a todos los grandes amantes de la moda, os esperamos el próximo jueves de la próxima semana. Ya sé que parece que la semana va a ser muy larga, pero esto pasa volando. Lo dicho, nos vemos. Tenemos también una cosa que comentaros. Vamos a preparar un concurso muy interesante, ¿verdad? Así es. ¿Adelantamos algo? A ver, a ver, que yo ya sí que me muerdo las uñas. Sí, sí, adelante, adelante, María. Te dejo que adelantes. Bueno, a ver, a ver, es que es fácil. Mucha gente nos ha dicho, chicos, yo es que a mí me gustaría ponerme en vuestras manos, pero no sé qué hacer. Es que me gustaría que me dierais la oportunidad. Nos habéis mandado algunas fotos al WhatsApp. Queremos que os estáis mandándonos esas fotos, pero ya no solamente fotos. Queremos recibir vídeos, pero puntos suspensivos. En el próximo programa os vamos a decir por qué. Vais a tener la oportunidad de hacer algo que os va a encantar y además, bueno, tenéis que demostrar que vosotros lo queréis sí o sí, ¿no? Por supuesto. En la primavera vienen los cambios. En la primavera vienen los cambios y ahora está en manos de la audiencia que nos ve de seguirnos y al final informarse de lo que vamos a hacer. Claro que sí, pues ahí lo dejamos, puntos suspensivos. Nos vemos el próximo jueves, ya lo sabéis. Estad muy atentos, de momento, mandándoos más fotos de vuestros looks o de los cambios que queréis hacer y el próximo jueves os contamos más. Un besazo, lo dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!